La reelección de alcaldes, diputados y senadores, contemplada en la Reforma Política Electoral de 2014, reforzará el vínculo entre la ciudadanía y las autoridades a través de la rendición de cuentas, señaló el profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Francisco Zorrilla Mateos. En entrevista con Otimex, expuso que esta nueva posibilidad surge con el objetivo de que los ciudadanos puedan evaluar el desempeño de sus representantes populares con la opción de otorgarles un periodo de labores más amplio, a la vez que coadyuva con la profesionalización del cargo. A través de estas figuras hay una mejor rendición de cuentas, en la lógica de que si tuvimos un buen desempeño, tanto en el caso de los diputados, los senadores y por supuesto en los ayuntamientos, los ciudadanos tengan la posibilidad de volver a votar por quienes ocupan estos cargos de representación popular y en caso de que no sea así, pues que evidentemente elijan otra opción. El catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México explicó que para que esta figura funcione se debe generar un círculo virtuoso entre representantes populares y la ciudadanía, donde cada uno pueda tener acceso a herramientas que les permitan realizar de manera eficiente su labor. Era necesario darles la posibilidad a quienes se desempeñaran en estos cargos de tener un tiempo mayor para poder realizar proyectos de largo alcance, es decir, ciertas obras o ciertas políticas públicas no pueden tener, digamos, un alcance de tres años, sino probablemente pueden ir más allá. El profesor Francisco Zorrilla resaltó que entre las desventajas de este esquema se encuentra la posibilidad de que un mal gobierno municipal tenga la posibilidad de extender su gestión por un periodo más. Podríamos tener malos gobiernos no por tres, sino por seis años y todos los vicios que se han detectado a nivel municipal podríamos replicarlo por más tiempo. La reelección me parece que puede ser un mecanismo importante para reforzar esta profesionalización, pero sobre todo es relevante para la rendición de cuentas y para buscar este círculo virtuoso entre representantes populares y la ciudadanía. Por otra parte, en cuanto a si esta figura puede trasladarse a nivel gubernatura e inclusive al cargo de presidente, Zorrilla Mateos opinó que es poco probable que en el futuro cercano haya una reforma constitucional para que se abra la reelección, al menos presidencial. Con información de Ashley Espinosa y Gerardo Avendaño e imágenes de Gerardo Avendaño, Notimex.